3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas saludos culés, ¿qué tal estamos? Pues empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Brutal noticia El club está a un paso de cerrar La renovación de Pedri Vamos a por ello Pues bien, cumbre en el Barça con el agente de Pedri, Ferran y Darvich Deco y Héctor Pérez se citaron para después del partido ante el Bayern para repasar, entre otras cosas, la renovación del centrocampista Canario Deco, el director de fútbol del Barça y el representante de los jugadores azulgrana Pedri, Ferran Torres y Noah Darvich del filial Héctor Pérez se han reunido esta mañana con varios asuntos sobre la mesa La principal, la renovación de Pedri una negociación que ya lleva meses gestándose Fuentes del club azulgrana han confirmado el encuentro desvelado por un medio deportivo pero sin concretar el contenido En el Camp Nou llevan tiempo en conversaciones para ampliar el contrato de Pedri de 21 años que termina en 2026 y que protagonizó un gran partido ante el Bayern Los contactos se han ido sucediendo aunque hasta el momento no ha habido fumata blanca más que la confirmación de las dos partes de que se busca un entendimiento La dirección deportiva le considera fundamental en el proyecto de futuro azulgrana Sucede que hay prisa porque en junio le quedará ya un último año El nombre de Noah Darvich, centrocampista del filial de 18 años se puso también sobre la mesa aunque no para hablar de su vinculación contractual sino por cuestiones deportivas coincidiendo con el protagonismo que está acogiendo en el Barça Athletic con actuaciones formidables como ante la Ponferradina aunque el joven futbolista alemán también termina en 2026 En su caso no se está abordando su continuidad explican las mismas voces autorizadas En el encuentro se habría comentado también la situación de Ferran Torres Tiene contrato hasta 2027 pero se encuentra de baja por lesión Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona El Barça de Hansi Flick es el equipo que más vuela en estos momentos en toda Europa Vamos a por ello Pues bien, Casado rompe el crono El Barça de Flick no corre, vuela Ante el Bayern los azulgranas sumaron 7 kilómetros más que los alemanes 126,5 por 119,2 demostrándose ahora mismo el equipo más potente Casado el que más corre Decía el mítico Johan Cruyff que en el fútbol quien corre es el balón y no el futbolista Con el argumento que nadie corre más rápido que la pelota Este axioma que aún tiene sentido como forma de priorizar el talento al físico poco a poco Se ha ido difuminando en los últimos años Bajo el concepto de futbolista total Es decir, que sea un jugador con un talento descomunal Pero apoyado en un físico privilegiado Los dos mejores paradigmas en este sentido fueron Leo Messi y Cristiano Ronaldo La simbiosis casi perfecta de la calidad acompañada del físico Con Hansi Flick al frente del FC Barcelona La preparación física se ha convertido en uno de los pilares del equipo Tras fichar a una pléyade de especialistas en la materia El técnico alemán empezó a meter mano en la preparación física De una manera tan intensa como exhaustiva Sin dejar ningún cabo suelto Y reforzándolo con sesiones de trabajo interminable Donde no se regalaba nada Los jugadores entendieron rápidamente Que ese era el único camino al éxito Y se pusieron las pilas Algunos se bajaron rápidamente del carro Viendo que no podían seguir el ritmo Cambiando de aires Pero los que se quedaron Asumieron dar un plus con todas las consecuencias Este miércoles se plasmó todo este trabajo realizado Desde la pretemporada De una manera tan contundente como apabullante El Barcelona recorrió 7 kilómetros más en el campo Que el campeón alemán 126,5 por 119,2 Unos datos que no dejan indiferente a nadie Porque si hay algo que destaca desde hace años El fútbol alemán Es su poderío físico Que aplasta a los rivales A base de su tesón e insistencia En esta ocasión Fue totalmente al revés El Bayern hincó las rodillas Ante la contundencia del juego azulgrano Que un equipo recorra 7 kilómetros más que el rival Demuestra una superioridad física incontestable Y hacerlo con chavales que aún no tienen la mayoría de edad Es ya directamente un insulto al sentido común Casado imparable Hay que destacar especialmente a Marc Casado El centrocampista que convenció a Flick Durante la pretemporada Y al que ya nadie ve fuera del once Es el jugador Que más kilómetros ha recorrido En estos tres primeros partidos de la Champions Con una cifra de 35,6 kilómetros Jules Koundé es el segundo en la lista Con 32,7 kilómetros Lo más importante Es que los kilómetros recorridos por Casado No son en balde Son para ayudar a compañeros en las coberturas Para robar balones Para romper líneas de presión O para desmarcarse Estos números escalofriantes del Barça de Flick Son todavía más reveladores Si lo comparamos con otros Barças de los últimos años Sin irnos de los partidos ante el Bayern En la humillante derrota Ante el campeón alemán Enders 2020 En Lisboa, 2-8 El Barça, entrenado por aquel entonces Por Quique Setién Recorrió 98 kilómetros Es decir, 28 kilómetros menos Curiosamente, ese día En el banquillo rival estaba Hansi Flick Que dio un recital técnico y físico A los Blaugrana En el mismo Hansi Que se sentará este sábado En el banquillo del Bernabéu Un Barcelona que llega a la cita Contra el Real Madrid En un momento pletórico Con la confianza por las nubes Y siendo ahora mismo El equipo más en forma del continente Además, lo hace con las mejores sensaciones posibles Líder en solitario en la Liga Con el pichichi Robert Lewandowski En estado de gracia Con el jugador más en forma del momento Rafinha Y acompañado del talento De un futbolista llamado a dominar El planeta en la próxima década La Minyaman Está más que claro Que nuestro querido Barcelona Esta vez Sí que tiene Un entrenador Top de verdad Ahí lo dejo Y ahora seamos con el temazo Principal Como sabemos El próximo lunes 28 de octubre Se entrega El Balón de Oro 2024 Y en estos momentos Hay tres favoritos Para llevarse el galardón La Minyaman Erling Haaland Y Vinicius Junior Pues bien Atención a esta noticia bomba De última hora Una fuente deportiva Muy importante Y cercana A France Football Acaba de asegurar Que a pesar de la propaganda Barata de la caverna Para que Vinicius Junior Gane el Balón de Oro 2024 No se descarta Una sorpresa Última hora Con el ganador Del Balón de Oro 2024 La misma fuente Afirma Que esa sorpresa La puede dar El mejor jugador Del mundo En la actualidad Que es Nada más Y nada menos Que nuestro Crack mundial Canterano La Minyaman Os digo una cosa A mí Me da igual Y me paso Por el forro Todas Las propagandas Cabernarias Que afirman Que Vinicius Va a ser el ganador Del Balón de Oro 2024 Yo hasta que no vea Con mis ojos Ese jugador Con el Balón de Oro O el ganador Con el Balón de Oro Voy a seguir Pensando Y creyendo Que la Minyaman Puede ganar El Balón de Oro 2024 Porque si analizamos Toda la trayectoria De nuestro Crack canterano Esta temporada Y todos Los récords Que está batiendo Con solo 17 años Está claro Que es el jugador Que más merece Llevarse Ese galardón Estaremos Atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Forza nuestro Crack canterano La Minyaman Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo Vamos Adiós Adiós Adiós